Muy buenas tardes tengan todos y todas donde quiera que estén donde quiera que estén en este momento deseo que siempre estén muy bien pues yo aquí hoy ya es viernes en la tarde no tuve que ir a trabajar porque mis jefes me lo han dado libre les cuento familia que estoy muy feliz pero demasiado demasiado feliz porque gracias a dios voy a poder hacer un viajecito y quería contarles quería que supieran que estoy demasiado contenta por esto porque era algo que yo soñaba anhelaba hacia mucho tiempo pero pues no se había podido y pues ahora lo voy a poder hacer pero porque es un regalo que me ha dado mi hijo entonces por este motivo voy a poder viajar y quería contarles a ustedes porque no sólo voy a contar aquí tristezas o el día más de pronto que no lo tenga muy alegre o bueno quiero compartir con todos esto que es muy muy grande para mí quiero que sepan que estoy feliz que ya he empacado maleta también ya hice la maletica lógico que no voy a llevar una maleta muy grande sólo tengo una maletica de 10 kilos que es es casi también que son las cositas lo más necesario para poder estar los días que voy a estar allá y también les cuento que me voy a estar por 15 días voy a hacer un cafecito les cuento que me han regalado una cafetera una amiga vino y me ha regalado por esta cafetera y pues es para preparar café de este café molido y queda de muy buen sabor esto viene así y ya les sigo ya les sigo platicando lo que vamos a hacer con lo del viaje voy a ponerle la aguita esto fue un regalo muy bonito porque la verdad que yo sí tenía una cafetera pero con la separada que hice pues ya que nos independizamos mis hijos y yo pues le he dejado la cafetera a mi hijo que era el que más también la usaba y pues yo no tenía pues yo siempre me hago el cafecito con agüita y con descafé y pues al microondas que ustedes ya han visto de qué manera lo preparo y pues ahora que esta niña una amiguita que tengo aquí que me ha dado este detalle pues hombre se agradece muchísimo y pues voy a disfrutarlo al máximo porque ya ve que el cafecito sale bastante bien sale de un sabor muy rico entonces vamos a prepararnos ahorita este cafecito y voy a acompañar el cafecito con este croissant que lo he comprado en una pastelería que hace un hace una parva muy buena muy bien preparada y es algo que de de diario o sea siempre los va a encontrar unos pesquitos no se va a comer uno un croissant de un día antes siempre están recién hechecitos pues si familia les cuento que la dicha es muy grande muy pero muy muy grande ya pues les iré contando y les iré haciendo videos de donde voy a estar estoy súper feliz salgo mañana si dios quiere voy en el en el autobús de desde aquí de donde vivo aquí ya tengo el tengo el este es el pasaje para para ir en el autobús en el autobús que voy desde aquí hasta barcelona y luego aquí les enseño que aquí están los otros pasajes que será sorpresa para ustedes en donde voy a ir aquí ya tengo miren la maleta es pequeñita 10 kilos 10 kilos y pues llevo unos unos 5 conjuntos para ponerme allá para estar los días que voy a estar y pues tenía muchas ganas de contarles de compartir con ustedes esta alegría tan grande familia tanto porque es una alegría muy grande la que tengo y pues sí y pues sí yo quisiera como aguantarme las ganas de no decirles de una vez a donde voy pero pero a ver a ver qué pasa pues aún me falta recoger un poco de de mis cositas personales cualquier maquillaje poquito que voy a llevar pues tampoco es que yo mantenga mucho maquillaje pero pues sí voy a llevar algunas cositas y a ver cómo nos va deseenme en suerte deseenme en que que todo me vaya bien en este viaje porque voy muy feliz porque voy a ver a mi familia después de 10 años de estar aquí en España pues es primera vez que puedo ir y pues gracias también al regalo que me ha dado mi hijo porque que es un regalo de cumpleaños y me ha dado este viajecito pues yo estoy súper feliz por eso pues entonces aquí ahora ya les conté a dónde voy viajo a Colombia si Dios todopoderoso lo permite salgo de aquí mañana y el domingo el domingo a las 8 de la mañana estaré llegando allá y pues ya ellos lo saben están muy felices están muy contentos al igual que yo es algo que que yo no me lo esperaba fue sorpresa fue sorpresa es algo algo maravilloso pues bueno familia ya les comenté quería guardármelo a ver si aguantaba un poquito más pero la verdad que no no aguanto hacer este video y solo mostrar la maleta mostrar los pasajes ya quedo contenta con contarles de que voy a saber a mi familia mis hermanos están súper felices están súper contentos voy a ver a mi familia y a mi gente a la gente más cercana que que he tenido en mi vida y en el tiempo en que estoy aquí también que no me han olvidado que han estado pendientes de mí así sea por por un mensaje o por una llamada eso se agradece muchísimo estas son las personas por eso se dice que las amistades se conocen cuando se está en dificultades cuando se está en una cárcel cuando se está en un hospital o cuando se está en una lejanía como lo estoy yo y yo ya sé quiénes son mis verdaderas amistades y esto pues lo valoro muchísimo y son las personitas con las cuales voy a compartir el poco tiempo que vaya a estar ahí porque pues 15 días yo lo sé que no es mucho tiempo pero me conformo porque de verdad siendo que es un regalo y siendo que es esa satisfacción de ir a ver mi gente no me importa voy a hacer que esos 15 días sean como dos meses porque los voy a disfrutar al máximo con ellos entonces pues mi gente ya lo saben ya les grabaré ya ya haré unos blogs con lo que se vaya haciendo el día a día ya y pues así así sean corticos porque lo que les digo también tengo muchas ganas es de de salir de conocer muchas cosas que han hecho allá en mi ciudad y pues no y no las conozco compartiré con mi familia con mis amistades y pues ahí está ay que alegría tan grande bueno me voy a servir el cafecito a ver si no me quedo muy oscuro miren aquí ya salió aquí y me quedo en el punto exacto voy a servir bastante porque como tengo ese croissant para comer para comer pues lo voy a voy a traerlo aquí a esta mesa y voy a comer aquí el 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 bueno familias pues provechito para los que estén en este momento tomando un cafecito o estén desayunando estén almorzando o estén cenando, ¿sí? Ya nos miraremos. Bye. Familia, ya me había despedido de ustedes, pero me ha llamado mi hijo que me recoge ahora para ir a comprar unos tenis que necesito porque me puse a detallar bien los que tengo y la verdad que con esos no puedo viajar. Voy a tirar esta basurita que tengo, la voy a tirar aquí logrando que que baje entonces tiro esto y que no se me quede allá en el piso. Me he puesto a mirar porque yo me quiero ir con con zapatos con tenis no quiero irme ni con sandalias ni con zapatico así muy cachacito porque la verdad a mí se me hinchan mucho los pies cuando cuando viajo así en avión y como esto es un viaje muy largo pues entonces lo que me toca es irme en unos tenis que sean bajitos y bien cómodos. y y mi hijo pues entonces lo he llamado y le he dicho que si me podía acompañar para ir a comprar cuando él saliera del trabajo y me dijo que sí que me bajara aquí a la portería y ya para él no tener que guardar el coche en un parking y después tener que salir sino que de una vez él para aquí y de una vez ya yo ya nos vamos a conseguir los los tenis si tengo ah tengo tres pares de tenis y qué pasa que los más nuevos los tengo pero son en plataforma y para viajar con esos zapatos de plataforma eso eso revisan demasiado y entonces no y los que tengo bajitos bajitos pues están muy gastaditos porque son con los que mantengo en el día a día y pues entonces ya vi que pues que no que mejor compranme unos zapaticos unos tenis y los voy a buscar que sean de un material bueno que no sean que sean de limpiar que no sean de trapito sino de limpiar y así también me duran más pues entonces les cuento que aquí estoy esperando a mi hijo y cuando ya hagamos la compra de los zapatos ya les enseñaré cuando regrese qué qué tenis fue los que compré bueno familia aquí voy ya con mi hijo vamos a ver a dónde es que me va a llevar para comprar bueno familia ya vamos cómo llama papi sprinter sprinter allá vamos a comprar los tenis miren bien en este almacén vamos a ver qué tenemos allá y hace un sol pero hace airecito también o sea que no se siente tan tan maluquito seguramente adentro no les pueda grabar pero cuando ya los compremos se los enseñaré en casa tan maluquito también así tan maluquito y tan maluco y tan maluco Encontramos los zapatos como yo los quiero, los tenis. Como yo los quiero, no los encontramos. Entonces vamos a ir a Unipreus. Queda al frente de Carrefour. Vamos a ir ahí a ver qué suerte tengo. Porque la gracia es comprar algo que a mí me quede, que yo quede satisfecha, que me gusta. Y aquí ven a mi hijo que está con una chaquetita. Pero es que claro, al estar él en la oficina con aire acondicionado todo el día, mantiene con mucho frío. Sale con mucho frío. Y pues como que así le pasa a todos porque mi jefa es igual. No los calienta el sol por fuerte que sea. Y de verdad que ahora hace calorcito. No tanto, pero sí hace calor. Bueno, vamos al otro almacén a ver. Bueno familia, aquí tenemos Unipreus. Mire, aquí es donde vamos a venir a ver si tengo suerte y consigo mis tenis. Este almacén es grande, grande. Este almacén es donde venden muchísimo calzado y muchísima ropa. Ropa de marca y ropa normalita también. Miren. Miren qué zapatos tan bonitos familia, miren. De verano. Ahora aquí todo está... Es de verano. Mire, de estos aquí es que yo quiero. Vean, yo quiero unos de estos así. Pero ya este pósforo esente no me gusta. Aquí está, este otro en color rojo. Y este es el almacén también. Está bonito. Estos también, el estilo este. Bueno familia, ya estamos aquí en casa. Ya hemos llegado de comprar los tenis en Unipreus y los conseguí en la otra tienda, ¿no? Y pues quiero enseñarles qué fue lo que escogí porque había bastante para mirar y para escoger. Bueno, pues me he traído estos zapatos, estos tenis. La cos, mirenlos. Es un 7. Yo aquí, en Europa, soy un 8. Pero pues no sé por qué este 7, pues me fue bien y pues me lo traje. Entonces, he comprado este par de zapatos. Miren qué bonitos. Y también estos tres pares de calcetines. Estos tres pares costaron 7,99. Y me voy a poner las gafas para decirles el precio de los tenis. Miren, estos tenis costaron 87,98. El precio de ellos. Entonces, pues, con estos es que voy a viajar. Bueno familia, pues entonces, ya nos veremos en el próximo video. Y que ya el próximo video será en Colombia, si Dios lo permite. Cuando esté saludando mi gente, mi familia, en el aeropuerto, bueno. Ya les iré grabando. Que tengan muy buena noche, muy buenos días y bendiciones para todos. Bye. Chau. 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 Chau.